¿Una sola? Me gustaría besar a un oriental. Yo tengo que decir mi mujer, me estás filmando, ¿qué quieres que diga? A mi psicólogo. ¿Está mal? La de Sobe, sí. Cuando sale la mano de la tierra. La romántica, es obvio. La que se quieren escapar los presos. Siempre me gustan esas películas. ¿Una isla en el medio del Caribe? Un hotel all inclusive. Haces así y te traen todo cortadito. ¡Suscríbete al canal!